Música 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 Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Música Toda la revelación Se hace que quiera en esta vida Voy a seguir mi vocación Se da la música, mi leche, mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la luz de pie Que me sonaba como un culo de tambor Oh, mejor que te apretes Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que te comes la sorpresa Me voy a dar con la guitarra de la cabeza Oh, mejor que te apretes Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a poner de esa guitarra de sombrero Yo, dije, yo Boca, güc Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Gracias.